Grupo Cero Televisión Grupo Cero Televisión Aragón Nada es precario como vivir Nada es pasajero como ser Es un poco derretirse para la escarcha Y para el viento ser ligero Llevo donde soy extranjero Un día pasas la frontera ¿De dónde vienes? ¿Pero a dónde vas? Mañana qué importa Y qué importa ayer El corazón cambia con el cardo Todo es sin rima ni perdón Pasa tu dedo ahí sobre tu sien Toca la infancia de tus ojos Más vale dejar las lámparas bajas La noche más tiempo nos va mejor Es el pleno día que se hace viejo Los árboles son hermosos en otoño Pero el niño ¿Qué fue de él? Me miro y me sorprendo De ese viajero desconocido De su rostro y de sus pies descalzos Poco a poco te hace silencio Pero no bastante rápido sin embargo Para no sentir tu desemejanza Y sobre el ti mismo de antaño Caer el polvo del tiempo Es largo envejecer a fin de cuentas La arena huye entre nuestros dedos Es como un agua fría que sube Es como una vergüenza que crece Un cuero de gritar curtiéndose Es largo ser un hombre Una cosa Es largo renunciar a todo ¿Sientes acaso las metamorfosis Que se hacen dentro de nosotros Lentamente doblar nuestras rodillas? ¡Oh mar amargo! ¡Oh mar profundo! ¿Cuál es la hora de tus mareas? ¿Cuántos años segundos son necesarios al hombre Para renegar del hombre? ¿Por qué? ¿Por qué tanto remilgos? Nada es precario como vivir Nada es pasajero como ser Es un poco derretirse para la escarcha Y para el viento ser ligero Llevo donde soy extranjero Es la producción que tiene Lupín La traducción, el poema es de Luis Aragón Luis Aragón Muy bien Grupo Cero Explica, simplifica, divide y ama la libertad De pronto Centro de libertad La libertad no tiene nombres No tiene estatuas ni parientes La libertad es feroz La libertad es dedicada La libertad es simplemente Desde el centro neurálgico de la Moncloa Bueno, yo desde mi yate Estoy aquí pasando una pasada Poetas despiertos Despiertos, poetas Poetas despiertos En acción Muy bien Después Nacía la libertad Y me encadenaron Mirado el micrófono Y así durante cinco siglos Me tuvieron Vivo y encadenado Y me dieron algo de comer Alguna lágrima para llorar Por lo perdido Libertad, libertad, libertad Y nadie se movía Libertad, libertad, libertad Paz y amor Nos dijeron Y estalló La guerra Comí esa nada Que me daban Y lloré esas lágrimas Y me di cuenta Que mi libertad Solo me di A un eslabón Un ruido Me separaba De otro ruido Una cadena Mataba Otra cadena Y a hombre Como yo Libertad, libertad, libertad Y nadie se movía Libertad Libertad, libertad Libertad, libertad Libertad, libertad Libertad, libertad Así amor Nos dijeron Y estalló La guerra Esclavos, exiliados, mutilados Muertos Muertos Desaparecidos Así fuimos teniendo los nombres El dolor Y la rabia Así por el único camino Para sobrevivir Fuimos poetas Fuimos poetas Fuimos poetas Fuimos poetas Fuimos poetas Libertad, libertad, libertad Libertad Y nadie se movía Y fuimos no Fuimos poetas Y fuimos poetas Fuimos poetas Fuimos poetas Fuimos poetas Después nací a la libertad, con la poesía, dice. Querida, espero tranquilamente que con los años la acumulación de tensiones reprimidas me mate. Antes de eso, todavía intentaré desparramar esas tensiones por doquier. He aprendido varios modos de repartir energía por el mundo. Con el tiempo, alguien lo dirá claramente y hasta los estúpidos se darán cuenta de lo que se trata. Cuando te veo pasar indiferente de amor, eso también me gusta. Nada es extraño a mi pensamiento, Paloma. Soy el pensamiento del lenguaje. Todo cabe en mí, aunque nadie lo pueda comprobar sino en la locura. Me gusta esta vida que se me viene encima. Y te lo digo para que lo sepas. Llegaré a lo que se llamará mi vejez, joven y con dinero. Eso ya está. Espero ahora escribir algún verso. Les habló El Amigo Invisible. Estaba leyendo La poesía no se enamora nunca, del libro La maestría y yo. Vivir acompañado no es un consejo. Es la única manera de vivir. Y aprovecho el decir para dejar en vuestra inteligencia la enseñanza más bella. La poesía no se enamora nunca. Mujer o ciencia no le importa. La mujer debe ser ejemplo de libertad y la ciencia, además de compleja y exacta, debe poder amar el mundo, transformarlo. Niño o maestro, nada, preguntará. El niño debe ser ejemplo de crecimiento y el maestro, más allá de enseñar a leer y escribir, un día deberá de tener su propio crecimiento para que en el mundo un niño se haga hombre. Algo en el mundo se detendrá y habrá un verso que nadie escribirá, un doble espacio lleno de caballos al trote, galopando, detenidos, volando, arrebatados. Para que las enseñanzas no queden en el aire, nuevas reencarnaciones furiosas de la lengua, os digo como final que es un comienzo. Alcanzar mis versos es tarea posible para ustedes, pero alcanzar vuestros versos será imposible para mí. Hay un verso de alguno de vosotros que será mi epitafio, y ese verso, quiero hacerle saber, es para mí insuperable. Os digo una adivinanza. Venga. Venga, a ver si la adivináis. Con la punta se apunta, con el culo se aprieta, y con lo que cuelga se tapa la grieta. ¿Hola? ¿Me habéis escuchado? Hay que contestar. No, la diga yo, la diga yo. El niño y la aguja. El percebe. El hilo y la aguja. ¿Cómo es? Repetí. A ver, ¿cómo es? Lo repito, lo repito. Y ya lo tenéis ahí. Con la punta se apunta, con el culo se aprieta, y con lo que cuelga se tapa la grieta. Qué guarrería, ¿eh? Qué guarrería. No sé. Cariño, cariño. Cariño, ¿te acuerdas de que te dije que nadie podría separarnos? Sí, claro. Pues me equivoqué. Que no es nadie, que es nadie, que es rusa. Pobre. Pobre. Eso está muy bueno. ¿Yo puedo cantar una canción? Bueno, vaya. Vaya. Pobre. 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 La poesía me dijo, con solvencia, para vivir un hombre no necesita volar. Menos aún de un lado, para el otro trazo amada. Un hombre debe tener los pies a la altura de los pies. El alma al alcance, un ave de cariño. Y el cuerpo y el sol sobre la tierra, la obra del sol. El cuerpo y la palabra, cual ríos disponibles. Y a la noche algún sueño, una historia de amor. Un hombre tiene todas sus esperanzas en el hombre. Un hombre tiene como bandera la libertad. Le da agua al sediento y lucha por un flujo de paz. Y ama, hace como que ama, pero no sabe amar. Un hombre dijo la poesía con severidad. Un hombre sabe que morirá. Y no le importa. Sabe que muere cuando escribe. Y sin embargo, escribe. Sabe que cada amor le mata. Y sin embargo, se enamora. Un hombre le dice ambición a volar. Y aunque no pueda, no le importa. Ambición a volar. Amar la mala ilusión de volar. Sentir en ese instante que algún día. Un hombre, poesía, es capaz de matar. Es capaz de comerse el corazón amado. Quitarse de la boca con asco un beso de amor. Y amar de sus cautivos amantes el dinero. También una tarde, cualquiera un hombre. Se deja acariciar por una brisa o un aire. Un sentimiento lo golpea en el pecho. Y el pobre hombre cayendo se enamora. Y hace como si tuviera sangre en las venas. Y salta y corre y se acaricia con frenesí. Y quiere entregarse totalmente por amor. Y ahí viene la policía y lo encarcelan. Me sigues poesía del hombre a un bravo. Es capaz de morir por ideales falsos. Es capaz de hacer la guerra por casi nada. Dejar morir su otra mitad en silencio. Se mete en el centro del volcán y lo desafía. El hombre quiere atravesar los océanos con su cuerpo. Tocar la intensidad del cielo con sus besos. Augelear el diente de la montaña a la piedra. El hombre quiere llegar con sus latidos. Al centro desconocido de la tierra. A la vida íntima de todos sus amantes. Quiere llegar al corazón de las cosas. Y se enamora poesía. Y se pudre como una flor al sol. Cuando alguien se muere o lo abandona. Cuando alguien se muere o lo abandona. Y se enamora poesía. Y se pudre como una flor al sol. Cuando alguien se muere o lo abandona. Cuando alguien se muere o lo abandona. Y se enamora poesía. Cuando alguien se muere o lo abandona. Muy bien Bueno, yo aquí en el yate he tenido un ratito para leer y les voy a compartir una cosa muy interesante Grupo o escuela Grupo y escuela Si un intento de discusión moderna es entre la obscenidad fuera de escena imaginaria de los grupos y la fina pulcritud de las instituciones denominadas escuelas Yo, que conozco la delicada hebra permanente de obscenidad que cruza toda escuela ya que dirijo una y que por otra parte conozco la blanca capacidad creadora que cruza todo grupo en tanto lo soy algo tendré para decir Y eso que tengo para decir es muy sencillo ya que en realidad como corre en la tragedia y la comedia uno no es sin lo otro Hay un marxista en mí que hay que buscarlo es decir que cuando se trata del marxismo la interrogación se juega a nivel de una investigación científica Hay un poeta en mí que se muestra Esto quiere decir que es la obra poética la que va produciendo al poeta Y en mí aún hay un psicoanalista que no es Quiere decir que no se trata de un ser sino de una posición en el discurso psicoanalítico Me propongo como portavoz de esa triple articulación combinatoria que reúne las palabras necesarias para intentar una transformación Quiero decir un coordinador es una construcción en este caso esa triple articulación de investigación arte y ciencia propuesta para la transformación en tanto es en el movimiento de las transformaciones donde se produce la creación científica o artística Goet nos dice que la gente se había olvidado que la ciencia se originó en la poesía la poesía el arte en general tiende a crear lo nuevo que luego la ciencia tiende a probar extracto del papel del coordinador en los talleres de poesía impartido en Berlín en 1994 del libro Freud y le han hablado dos de Miguel Oscar Menas así que es recomendable ampliar todo lo que aparece en ese texto muy interesante para aquellos que estén en el campo del psicoanálisis de la grupalidad del marxismo para lo que están en el mundo muy interesante para todo el mundo si bueno vamos por con el ahora si yo tengo aquí los consejos a ver yo pecador consejo uno no te detengas lo que nada lo puede lo podrá tu amor lo que no puede tu amor lo podrá tu deseo y si tu amor y tu deseo no pueden el estallido debe haberse producido seguramente en tu corazón en tu cabeza repliegate repliegate húndete en el mar consejo dos no hay que temer el mar es para todos en marea alta dejarse llevar no hacer movimientos contradictorios en marea baja dejar librado toda la imaginación es necesario que el mar sea navegable en todos los casos consejo tres cuando llueve hay que tener cuidado con los ángeles suelen caer pesadamente sobre nosotros cuando mojan sus alas no hay que tener piedad uno solo de ellos puede alegrarnos la vida para siempre Puri ¿te puedo hacer una pregunta? Bueno dale claro ¿qué es hacer un griego? dice Puri pues que te den por culo Puri que te dé una saboría Puri ya no te pregunto nada más eso es en el griego ¿qué? Laura voy a leer un capítulo hay que explicar a Norma que no entendió bien lo leo otra vez porque lo leí un poco un poco regular la isla está en la isla griega y entonces como está ahí en el mar claro es que aquí estoy al lado estoy al ladito entonces Paco que es el cocinero le ha preguntado a Puri que es la que limpia dice Puri ¿qué es hacer un griego? y Puri le contesta que te den por culo Paco y dice Paco que te den a ti saboría ya no te pregunto nada más ay Dios a llorar Norma está llorando Norma está llorando no llores te voy a contar un capitulito de la bella de 10 Jesús capítulo 36 Jesús no aparecía y yo no podía creer lo que pasaba no podía creer lo que estaba pasando y lo que más me sorprendía era mi incapacidad de aprender de los errores mi madre siempre había hecho lo mismo yo le confesaba algún pequeño desliz infantil y ella corría a contárselo a mi padre que terminaba castigándome había vuelto a hacerlo otra vez solo que la metedura de pata era ahora mayúscula porque ya no se trataba de mi padre sino del jefe del psiquiátrico el tal Velasco que parecía no tener otra misión en la vida que internarme a toda costa estaba realmente asustada casi desesperada pensé Jesús es que no vas a venir justo cuando más te necesito y esta vez Jesús apareció pero no lo hizo como acostumbraba así de pie frente a mí esta vez no se posó en el suelo sino que se puso a dar vueltas alrededor del psiquiatra y de mi madre que perplejo se miraban el uno al otro tú ves lo que yo veo evangelina le preguntó el doctor Velasco mi madre creo que sí querido Jesús está volando alrededor nuestro mi situación había cambiado de forma drástica ahora era yo la que tenía la sartén por el mango ambos me miraron y preguntaron casi al unísono bella tú ves lo que nosotros vemos yo sentí una satisfacción inconocida y con una sonrisa algo burlona contesté ¿qué? yo no veo nada entonces Jesús descendió de los cielos y apareció vestido elegantemente con un traje gris se acercó hasta el teléfono y sin marcar ningún número o al menos yo no pude percibir ningún movimiento de sus manos se comunicó con el hospital psiquiátrico y le dijo al psiquiatra de guardia tienen aquí un caso claro de folie deus o delirio compartido envíen inmediatamente una ambulancia ahí terminó el capítulo sí ahí terminó papá ¿qué significa posparto? ¿me das un ejemplo claro? pues claro mira, por ejemplo si no me queda jamón pues parto mortadela ¿te queda claro mijito? es que me aburro mucho aquí estoy buzolando quiero ir a Madrid Madrid ¿alguien puede leer los comentarios? sí por aquí se ríen un montón saludan Paqui saluda Raúl Hernández Audrey Tellez Pino Lorenzo Jacintia dice que ya te me sientas muy bien ya la próxima vez te viene conmigo tenemos a Susana tenemos a Are Juárez que dice qué linda canción y voz Clemence Alfón Pérez Marivía Ávila muchos amigos que están por aquí que además les agradecemos su compañía y que compartan en sus muros que si saben si somos más podemos ser mejores claro muy bien gracias solamente si somos más me parece que ah Clemence va a leer no, no lo sé ah bueno puedo leer según ¿tenías algo preparado Cruz? no se te oye Cruz ahora sí después que leas una canción ¿está bien? o quieres que cante venga canta canta Cruz y luego entra Clemence hola vas a leer o canto canta tú hoy viene a visitarnos mi bisabuela la que baila flamenco desde los tres ponte el vestido rojo que a ella le gusta y si te ve muy bella te invitará a bailar y si te ve muy bella te invitará a bailar y habrá tanta alegría en nuestra fiesta que todo el vecindario se pondrá a bailar y la abuela contenta y con toda su gracia te enseñará esos pasos que nadie pudo bailar te enseñará esos pasos que nadie pudo bailar muy bien vamos aplaudimos bravo yo estoy compartiendo el programa es que no sabía que se podía compartir por Facebook en qué mundo vivimos pensé que era una cosa de Zoom ahora no lo había visto que estaba en Facebook nosotros hacemos zumito de naranja y de melocotón a la vez Clemón por favor Ella de Día y Jesús capítulo 25 quería dormir y después hablar me doría un poco la cabeza que nunca me doría le dije a Jesús que quería dormir un rato y que después quería hablar seriamente con él se acercó cariñosamente y me puso la mano en la frente sentí un alivio infinito no solo en la cabeza de cualquier manera le dije que quería descansar un poco Jesús me dijo bueno y yo me fui a acostar me acosté toda vestida me tapé los pies con una manta regalo de mi tía abuela Carolina del Norte pero no pude dormir a los 20 minutos a los 20 minutos me levanté y fui hasta el salón Jesús seguía sentado le dije un poco bruscamente o me cuentas la conversación que tuviste con tu padre en el balcón o no quiero verte nunca más Jesús preguntó ¿el día de la tormenta? ¿qué? ¿conversaste otra vez con tu padre y no me dijiste nada? no, no solo el día de la tormenta ¿qué te dijo? Jesús se levantó del sillón comenzó a caminar yo creo que nervioso dando vueltas alrededor de la mesa de malaquita verde ¿estás nervioso? le pregunté no tengo miedo de que te pongas nervioso nerviosa tú ¿y por qué yo me tengo que poner nerviosa? si el que tiene que hablar eres tú tengo miedo de que no soportes que te tomes a mal la conversación que tuve con mi padre no te hagas el campeón que aquí en España somos todos campeones así que habla Jesús me dijo ¿así? ya me enteré de que ganaron la copa de Europa y el mundial no desvíes la conversación con cualquier excusa a ver ¿qué te dijo tu padre? hijo mío ¿sí papá? ¿estás contento con la utilización de tus de tus superpoderes? bueno más o menos pero fue ella la que me pidió que destruyera la catedral bueno una cosa es que vivas con ella y jueguen a la ronda y otra cosa es que destruyan el mundo y yo con los brazos en extensión peripatética le dije es que no sé qué hacer no sé qué hacer entonces papá me dijo y se quedó callado ¿y ahora qué te pasa? ¿qué te dijo? hijo mío la tierra está en crisis la desocupación avanza a pasos agigantados los pobres se multiplican por doquier mientras que unos pocos dueños del dinero y de la vida de los demás se jactan de ser invencibles y todopoderosos y aquí el único todopoderoso es tu padre sí papá sí papá y jesucristo se quedó en silencio nuevamente y todo el lío que armaron con la tormenta fue solo para decirte eso que está en todos los periódicos ¿has visto que no ibas a aguantar? ¿que te ibas a poner nerviosa? ven siéntate y tomemos un refresco tomé un trago de refresco que milagrosamente había aparecido en la mesa y le pregunté ¿que más te dijo tu padre? que utilizar a mis superpoderes en lugar de para destruir el mundo para aliviar la injusticia sobre la tierra me comencé a reír de una manera exagerada ¿que? ¿como Robin Hood o el llanero solitario? sí esos son los nombres que me dio mi padre robarle a los ricos entorpecer sus proyectos ayudar a los pueblos a liberarse de sus dictadores y repartir la comida y el dinero de una manera equitativa no me jodas Jesús que me estoy mareando antes de quedarme dormida le dije ¿estás loco? no me vuelvas loca a mí yo soy ingeniera jefa de una empresa muy importante los dueños son un poco carcas pero me pagan un buen sueldo que me alcanza para vivir holgadamente pero mi padre me dijo que no hay que conformarse con el techo y la comida que hay que luchar por la libertad por la igualdad por la cultura y yo sorprendida le dije ¿qué? ¿tu papá es Marx? no mi papá es Dios pero Marx es uno de sus libros de cabecera de cabecera redondo el capitulito ¿no? el capitulito sí Pepe en desgracia esta mañana me levanté viendo a mi mujer haciendo un favor a nuestro vecino solo por amor y después descubrí a mi amante más fiel yéndose por dinero con una mujer y cuando llego al trabajo un compañero me dice el director te buscaban para darte una patada y antes de morir bailaste con paz que ha de llevarte bailando a tu propio funeral le juego al número 3 pero siempre sale el 4 apuesto que ganes y se va todo al carajo me decido me decido a romper el maleficio y me entrego al continente que por negro nadie ve mi madre me lo decía ten cuidado mi pequeño de la mujer y del hombre y de los vientos de invierno nunca mires fijamente a una mujer muy hermosa porque esas se alimentan de carroña, de carroña y antes de morir bailaste con paz que ha de llevarte bailando a tu propio funeral y si algún alma humana te llega a molestar tú le cantas tranquilo que has venido al carnaval las flores y los cánticos fueron tan bellos que volvería a morir en un momento vamos al cementerio que allí vas a encontrar en cada tumba amable un amigo sin par no preguntará tu nombre ni le importan tus medidas pero ha de vivir contigo por toda la eternidad y antes de morir bailaste con paz que ha de llevarte bailando a tu propio funeral le dice Jaimito no, no la profesora le dice a Jaimito vamos a ver Jaimito yo te voy a decir una parte una frase y tú la completas dos no se pelean y dice Jaimito si uno desaparece en extrañas circunstancias otra, otra, otra otra, otra otra qué? otra canción otro chiste me queda uno no, no, no una canción bueno pues un chiste y después una canción y una canción uno que tiene que ver con lo que está pasando dice este virus es terrible se me está achicando la ropa en Miguel Oscar Menaza hay momentos donde no se puede más hay momentos donde no se puede más hay días donde la vida es inalcantable donde el dolor produce pensamientos de una muerte lejana aquí aquí conmigo el futuro me llama con su voz de delirio acorta las distancias se posa la inmenente en mis cansados músculos cierra mis ojos levanta la tapa de mis sesos y todo es gris hay días donde no cantan las palabras ni los recuerdos juveniles llenos de amor esos días secos retúridos sin lágrimas donde el dolor es tanto que no hay dolor amada amada mía ayúdame a esconder estas páginas blancas para que nadie sepa para que nunca nadie conozca este dolor hubo una tarde un día que no pude escribir hubo una tarde un día que no pude escribir hubo una tarde un día que no pude escribir hubo una tarde un día que no pude escribir que no pude por aquí Carmen Ropero Gómez dice siempre en la en la derecha querido y ya cintia buenísimo clé buenísimo clé bravo bravo cruz bueno y a Carmen le dan besitos desde Madrid la televisión grupo 0 muy bien se escucha mejor que pasa gracias por las mejoras técnicas se agradece gracias gracias muy bonita gracias por avisar que se oía mal les comparto una entrevista que encontré un trocito vamos a ver en su entrevista no sé si la leísteis ayer es de la revista Indio Gris que yo les invito a visitar tiene ahí grandes cosas en www.indiogris.com es una revista digital que amenaza edita desde el año 2000 pues en el año 2003 en el número 170 le hace hay una entrevista que le hacen en la revista debate Daniel Chirón y se publica en agosto de 2003 y dice así un extraño fenómeno rodea a la escuela de psicoanálisis y poesía grupo 0 que hoy se ha constituido en una de las asociaciones de ese carácter más extendidas en España la fundó Miguel Menaza un profesional argentino que hoy tiene cientos de discípulos y también una importante editorial que edita tres publicaciones quincenales de una tirada superior a los 100.000 ejemplares esta es la historia del grupo la palabra psicoanálisis no estaba en los diccionarios comunes cuando yo llegué a España en 1976 afirma enfático Miguel Oscar Menaza con 63 años director y fundador de la escuela de psicoanálisis y poesía grupo 0 para él es una ser un adelantado produjo sus frutos la agrupación que él dirige cuenta con 300 alumnos cuatro locales en Madrid y otros tantos en Barcelona Ibiza Málaga y Zaragoza en Buenos Aires lugar donde fundó la asociación en 1971 también tiene un local donde se imparten clases y se realizan actos además Menaza dirige tres revistas quincenales extensión universitaria con una tirada de 125.000 ejemplares que según su pie de imprenta es la revista de psicoanálisis de mayor tirada del mundo la domilio y una noches publicación dedicada a la poesía a aforismos y frescores y una revista dedicada a la plástica que se llama óleo amén de una publicación virtual semanal bajo el título de indio gris además conduce a un editorial que ya lleva 100 títulos publicados tanto de poesía como de psicoanálisis Grupo Cero nació en Buenos Aires en 1971 dos años después de que su ideólogo se recibió de médico tomamos ese nombre porque dijimos no somos nada no amamos nada y no ambicionamos nada por eso somos cero comenta Menaza eran un desprendimiento de la asociación de psicoanalistas argentinos y entre sus fundadores estaban Sergio Larriera Roberto Molero y Horacio Valla cuando redactamos el primer manifiesto Rememora estábamos todos borrachos en el bar La Espumita es que éramos un grupo de atormentados todos médicos que nos dedicábamos al alma en el primer documento del grupo se reivindicaba a Marx a Freud la epistemología y a varios poetas entre ellos los surrealistas César Vallejo y César Epavese junto a narradores como Henry Miller y William Faulkner por supuesto John Paul Sartre no estaba ausente el poeta Luis Lucho dice Menaza me llevaba a las fábricas a recitar poemas para esa época Menaza ya tenía publicados cuatro poemarios hoy cuenta en su haber con 20 libros de poesía más 6 de narrativa 7 de psicoanálisis y varias obras en colaboración además de pintar 100 cuadros por año su método para ser prolífico parece sencillo lo que pasa es que la gente se masturba mucho yo no me masturbo más y entonces tengo un montón de tiempo en sus comienzos el grupo cero tenía fama en Buenos Aires de realizar fiestas muy concurridas donde la libertad sexual era absoluta eran los tiempos del amor libre y el hipismo pero Menaza desmiente todo esto con énfasis proponíamos garchar todo el día porque el hombre que no folla diariamente tiene la mente trabada pero eso no es amor libre garchar todo el día significa si no tienes mujer para follar escribe un poema pinta un cuadro camina por la calle encuentra a una señora y ayúdale a cruzar el perrito o haz la revolución claro el boludo que creía que garchar significaba garchar se echaba tres polvos y después decía que el grupo cero era imposible porque no se podía estar garchando todo el día lo primero que hice en España dice Menaza fue publicar un aviso en el diario que decía Freud Lacan Supervisión y más abajo firmaba yo como director del grupo cero eso fue en agosto y para noviembre ya contaba con tres grupos de estudio y 15 pacientes no sé si él llegó a España porque se tenía que ir de la Argentina o el psicoanálisis lo envió comenta Amelia Diez Cuesta psicoanalista y bióloga española del grupo cero o como le gusta autodefinirse soy cero puro pues pertenezco a la asociación desde la primera hora yo había sido psiquiatra de algunos de los muchachos que estaban encerrados en Villa de Voto y tenía miedo confiesa Menaza el éxito de psicoanalistas argentinos también se orientó a otros países como Brasil Israel Nicaragua y Venezuela en esas tierras los discípulos de Freud también fueron pioneros recuerdo que en un aviso en cambio 16 publicaron la palabra psicoanálisis con errores ortográficos prosigue el director siento que me lo merezco y me emociona el chiste más grande que he hecho es llevar la poesía a las cumbres más altas del conocimiento para sumar a todo eso grupo cero otorga becas para médicos y psicólogos que quieren estudiar en sus claustros pero solo a través de los respectivos colegios profesionales y premios en concursos de poesía con publicación para los ganadores mientras se realiza esta entrevista una cámara de vídeo registra permanentemente a Menaza la maneja a una de sus discípulas españolas que gira alrededor de su maestro tratando de captar sus gestos más minúsculos desde todos los ángulos posibles llevo dos años grabándome afirma el psicoanalista y los domingos me filman cuando pinto me hacen una entrevista y luego la ponemos en internet no me doy cuenta de cuando me graban pero me molesta si lo hacen mientras me estoy levantando una mina el chiste es festejado por varios de sus adeptos quienes siguen sus palabras con devoción y continúa ahí la entrevista pero bueno parte de la historia recogida en las revistas gracias amenaza ¿qué número es? el 170 va a ser un avión ¿un poema? sí ¿virginia? sí ¿un poema? va a leer un poema virginia tu conexión va un poco regú ¿la mía? sí desde hace un ratito pues a mí me pasa con la me pasa con alguno de vosotros bueno no se escucha no se escucha ¿qué pasa? se entrecorta a veces pero más o menos se escucha bien solo que a veces se entrecorta y se escucha metálico pero no llores normal revísalo y mientras le cruz te queremos cumplir 74 años cumplir 74 años diciendo la verdad de algún encadenamiento me libera tal vez del tiempo tal vez del amor diciendo exactamente la verdad no sé qué significa cumplir 74 años nunca supe qué significa el amor pero me la pasaba todo el día haciendo el amor y enamorado así sin comprender hice el amor así sin comprender pasan los años y un día se cumplen 20 años y al otro día se cumplen los 80 y así sin comprender llegamos a la muerte pero un poco antes de morir nos damos cuenta de que le debemos al mundo tantas cosas 74 años y aún cuando me miro en el espejo solo alcanzo a ver el brillo de mis ojos el resto de mi cuerpo no lo veo nunca lo muestro es verdad lo comparto pero nunca puedo llegar a ver mi cuerpo en el brillo de los ojos me digo no quedan huellas del pasaje del tiempo pero en el resto del cuerpo sí que quedan el alma no se arruga pero lo hace sí el alma si existiera si hubiera alma el alma os digo puede ser inmortal la vida el cuerpo dura pero poco todo lo que pasa cae en el cuerpo y lo daña lo debilita lo contagia y el cuerpo ya muy débil tiene que soportar que su propia alma caiga sobre él cumplir 74 años de algo me consuela no todo el mundo cumple 74 años y vive yo en cambio vivo la vida intensamente escribo poesías hago el amor y sueño el resto no lo voy a escribir todos ustedes ya lo saben muy bien muy bien es del libro Notas Diálogos Redes Sociales Flamenco Tango y Poesía muy bien todos disponibles en la editorial grupo cero punto com bueno nos vamos despidiendo vale ahora ya pasaron los aplausos si si le escucharon hoy le tocaba a Laura cantar no pues canta un poquito venga a ver ayudarme un poquillo vale el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo humana cosa que cada tanto aflora y grita enloquecido de ciega libertad y se abalanza y toca y en todo lo que toca delirio y fuego danza en ese compás que viene te desborda te ata te hace volar que ningún amor podrá con esa piel desatada a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón para poder decir ven hagamos el amor aunque nada te prometo no sé si me gustará el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar 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 me reportan que ha subido la temperatura varios grados en el planeta uy Virginia se ha quedado pillada mira la da un paralí la da un paralí se fue cortaron no está ahí Virginia estamos viendo y aquí nadie la da un paralí que no sé qué pasa la censura la censura somos la más expresiva nos está censurando por acá nos dicen por acá nos dicen que si hace dos semanas celebrábamos acá en España el día de la madre hoy en muchos países de Latinoamérica es el día de la madre así que lo festejamos también con con ellos con nuestros amigos felicidad a todas las madres del mundo pueden ver el recital que les invitamos a ver le invitamos a ver un recital de seis horas que pueden encontrar aquí en Facebook dedicado a las madres se puede poner a su mamá bueno buena semana la próxima semana chao chao cuídense adiós 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 hasta la próxima ¿sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando departamento de clínica grupo cero somos especialistas en psicoanálisis te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online llama al teléfono 917581940 no te diga nada? no te diga nada no te diga nada no te diga nada